Música Estamos continuando con un plan que ya viene desde hace varios meses en donde se realizan distintos tipos de controles en forma conjunta con la municipalidad y con la policía vial en distintos sectores que componen la zona 2 de la regional norte hoy le ha tocado el caso a la jurisdicción propia de Sevilla Redondo en donde se han desplazado controles fijos en determinados lugares y recorridos en los interiores de los diferentes barrios Los controles tienden principalmente a mentalizar a la gente sobre el correcto el acatamiento de las normas de la ley 24.449 que es la ley nacional de tránsito y a su vez sirve para erradicar en cierta manera el accionar de los motos rebatadores Se van a continuar los operativos y su objetivo fundamental es tratar de disminuir el accionar delictivo